Hemos invitado hoy día al doctor David Tejada, es viceministro de salud, actual parlamentario andino, es actual parlamentario accesitario del Parlamento Andino y es miembro de la Comisión de Estrategia Electoral del Partido Nacionalista. Doctor David Tejada, muy buenos días y gracias por estar aquí en Vezcabla en Señal Alternativa. Buenos días Oscar, gracias por la invitación, estoy a tu disposición. Cuéntenos un poco el concepto de esta convocatoria, estas puertas abiertas del Partido Nacionalista con miras al proceso electoral 2011. Bueno, nosotros nos proponemos transformar el país y la única forma de hacerlo es convocar a la más amplia unidad de todo el pueblo. Por eso hemos llamado a esa unidad de todas las organizaciones y las fuerzas sociales que se consideran progresistas, que quieren transformar el país, que quieren profundizar la democracia, que quieren recuperar los recursos nacionales para el Perú, los recursos naturales para el Perú. Y pensamos que esa convocatoria no tiene que ser solamente en función de candidatos, sino en función de un programa. Por eso la semana antepasada hicimos la convocatoria y la semana pasada salió en todos los periódicos una propuesta, una propuesta de 10 puntos para que sea discutida por todas las fuerzas como un punto de partida, como un punto de partida para poder ponernos de acuerdo en los elementos centrales de una propuesta programática para cambiar el país. Yo he tenido la oportunidad, doctor Tejada, de leer la propuesta que han hecho públicos ustedes y veo que hay una especial atención a la inclusión de los sectores sociales que según analistas políticos todos han sufrido el olvido en este periodo de gobierno, en este segundo periodo de gobierno de Alan García. Ustedes están ahí poniendo los puntos sobre la CIA. Por supuesto, lamentablemente, el modelo económico vigente, el modelo neoliberal, es un modelo concentrador del ingreso, es un modelo excluyente de una parte de la población, es un modelo extranjerizante porque entrega los recursos naturales a empresas que no necesariamente son nacionales. Yo le voy a dar solamente dos datos para que esto se vea bien claramente. El año 2008 han salido por concepto de repatriación de utilidades el equivalente a 8 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Para darle una idea, el presupuesto total del Ministerio de Salud en todo un año, de todos los hospitales, todos los pagos de médicos, enfermeras, personal administrativo, todo el sistema de salud público, la parte del Ministerio de Salud, gasta más o menos mil 100 millones de dólares. O sea, son 7 u 8 veces el costo del Ministerio de Salud solamente la repatriación oficial de utilidades de las grandes empresas. Es decir, hay 8 veces más el presupuesto de salud. Así es. O sea que el problema, por ejemplo, para garantizar salud gratuita para toda la población, para garantizar una pensión universal a todos los mayores de 65 años, no es un problema de dinero. Dinero hay. ¿Decisión política? Es un problema de decisión política y de decidir para quién se gobierna. Obviamente si se gobierna para una minoría oligárquica, si al final hay un presidente que se ha dedicado a recibir solamente a los empresarios, porque según la propia confesión de Alan García, él solamente el año pasado ha recibido a 1.200 empresarios, pero probablemente a ningún dirigente popular, a ningún dirigente amatónico, a ningún dirigente de los pueblos jóvenes, a ningún dirigente de las organizaciones sindicales. El problema es para quién se gobierna. El Partido Nacionalista quiere gobernar para los de abajo, para los que siempre fueron subidos. Ahora, esta convocatoria a organizar, a construir un frente, doctor Tejada, parece que no es una propuesta exclusiva del Partido Nacionalista. Todos los candidatos, potenciales candidatos, han salido con esta necesidad de construir un frente. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Algunos están buscando caras bonitas, candidatos, sonrisas. Nosotros lo estamos haciendo a partir de una propuesta programática. Que no exhiben los otros. Los otros no exhiben. ¿Cuál es la propuesta programática que están planteando los dos? No es conocida. Nosotros lo estamos diciendo, vamos a poner de acuerdo en 10 puntos o en más. Pero nosotros ponemos a disposición de las fuerzas del país esta propuesta para ponernos de acuerdo en cómo vamos a transformar el país. Nosotros no solamente queremos ser gobierno. Uno puede ganar y ser gobierno. El problema no es ser gobierno para administrar el actual modelo. El problema es ser gobierno para transformar el país. Eso es mucho más difícil. Ahora, transformar el país, también he leído dentro de sus propuestas la necesidad de ir a una nueva constitución. A la construcción de una nueva constitución que le ponga punto final a esta probiosa constitución que parece que el poder político no tiene el valor de decir hasta acá no más. Hay una contradicción increíble. La constitución del año 79, que es la que fue reemplazada por la actual constitución apócrita, fue en la práctica una constitución negociada por el Partido Popular Cristiano y por el Partido Aprista. Ahora ellos mismos desconocen su propia hechura. Y además aceptan una constitución que fue producto de un gobierno autoritario, porque la constitución actual que tenemos fue después del golpe de Estado del 5 de abril, que hizo Fujimori. Se aprobó en un referéndum cuyo resultado es dudoso. Algunos hablan de que incluso hubo fraude. O sea, a todas luces es una constitución ilegítima. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces defienden la actual constitución? Y la respuesta es muy clara, porque la actual constitución está hecha a medida del modelo neoliberal. Es el capítulo económico lo que están defendiendo y no se atreven a decirlo de esa manera, porque ese capítulo económico garantiza igual trato al capital extranjero que al capital nacional. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Hay una enorme desproporción. Hay una enorme desproporción. ¿Cómo pueden competir anchovetas con tiburones? Otro detalle. ¿Por qué? Porque y esto nadie lo explica. Y yo sostengo que sí es necesario una nueva constitución que le devuelva, por ejemplo, a los trabajadores el capítulo 5 de la constitución del 79. El capítulo 5 del trabajo cancelado de un porrazo por la constitución del 93. Y otro detalle. ¿Cómo sentirse orgulloso de una constitución que quienes participaron, la mayoría de quienes participaron en su elaboración, aprobación y promulgación, actualmente están en diversos penales de nuestro país cumpliendo condena? ¿Por qué? Mire, la constitución del 79 reconocía derechos sociales que al actual no reconoce. No tiene. Derecho a la seguridad social, los derechos laborales que ahora son... Ah, el capítulo 5, creo. El capítulo 5. Pero aparte de eso está el capítulo económico. Modificado totalmente. Totalmente modificado porque esa es la madre del corredo. En realidad la madre del corredo son dos cosas que los partidos tradicionales no se atreven a defender abiertamente. Primero, el actual modelo económico de la constitución defiende el modelo neoliberal. ¿Qué es el modelo neoliberal? El modelo neoliberal en el fondo es poner al Estado y a la sociedad al servicio del mercado. ¿Pero qué es el mercado? No es todo. Es un puñado de grandes empresas transnacionales y un puñado de oligarcas nacionales que tienen el poder en este país. Eso es en el fondo el modelo neoliberal. Nosotros queremos cambiar, queremos poner el mercado y el Estado al servicio de la sociedad. Pero de una sociedad no de consumidores, sino de ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que tienen derechos a tener derechos. Derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Lo que usted decía. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho a un salario digno. Un salario digno. Y a que se respeten las horas extras, que se pague vacaciones, que se pague los dominicales, que la gente tenga una vida digna. Eso es al final de cuentas lo que nosotros pedimos, que la gente tenga una vida digna. Le voy a dar un dato. Hemos vivido el boom económico más importante del que se tenga registro. Entre 2001 y el 2008, antes de la crisis, el Perú ha crecido 64%. O sea, era 100, 2001, 164, 2008. Sin embargo, los sueldos y salarios han crecido 9%. Increíble. ¿Quién se lleva la diferencia? La diferencia se la lleva un puñado de empresas. Increíble. Por eso es que la gente no siente la mejora económica. Está ausente. Está ausente. No percibe que no le llega. Hay una distribución totalmente desigual. Así es. Y eso se aprecia en esto. Doctor Tejada, yo quiero agradecerle su participación de verdad. Bastante gratificante. Vamos a coordinar para poder invitarle y hablar de este tema. Y poder hacer un debate con otros partidos políticos. Con todo gusto. Porque el pueblo tiene que saber sobre todo los de abajo. Este es un canal alternativo. Este es un canal que no es mediático. Y la agenda, la agenda de trabajo no la dictan pues los de arriba. Es el pueblo. El pueblo tiene que saber escuchar a sus dirigentes, a los partidos políticos aquellos que en la próxima contienda electoral 2011 seguramente pues van a presentar sus propuestas y el pueblo tiene que perfectamente saber cuál va a ser su mejor opción. Reitero mi agradecimiento. Le agradezco Oscar la invitación y nuevamente hago un llamado a la unidad de todas las fuerzas sociales, los movimientos políticos, acá en la misma localidad, para que discutan una propuesta programática, discutan estos 10 puntos. Si quieren cambiarlos, cámbienlos. Pero ya hay un espacio de discusión, hay una propuesta y esa es la que vamos a recoger nosotros en el diálogo en estos meses. Vamos a dialogar con el pueblo para recoger sus aspiraciones, sus ansias de justicia, sus necesidades de igualdad para transformar el país. Y no se olviden, Ollanta es la O.